Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, buenas. Vamos a comenzar con el último tema de nuestro curso. Es la inducción matemática o también conocido como el principio de inducción matemática. Y pues es básicamente una herramienta con la cual nosotros podemos comprobar o demostrar cierto tipo de enunciados. Entonces, vamos a empezar escribiendo eso. Este principio se utiliza para demostrar enunciados de la forma. Para todo N que pertenece a un conjunto A, tenemos P de N. Entonces, hay una cierta proposición que depende de N, un cierto predicado que depende de N. Y lo que lo vamos, la forma en la que se tienen que ver los enunciados que vamos a probar por inducción matemática es que para todo N, en un cierto conjunto, se tiene ese P de N. Pero ese conjunto que llamamos A, donde A, también tiene esta forma. Es N0, N0 más 1, N0 más 2, y así continúa hasta el infinito. Esto es un subconjunto de los enteros. Entonces, de hecho, es un subconjunto propio porque básicamente el conjunto empieza en un determinado valor llamado N0 y de ahí continúa hasta infinito positivo. Pero no se extiende hasta infinito negativo. Pero lo que sí es que este principio aplica para las proposiciones que tienen esta forma. Es decir, cierta propiedad se cumple para todos los enteros a partir de N0. Esa es otra forma de verlo. Pero otra cuestión es que usualmente este conjunto A son los enteros positivos. Usualmente. Es decir, el principio de inducción en sus orígenes se utilizaba principalmente con A tomado en los enteros positivos. Es decir, el primer valor es 1, el segundo es 2 y así continuamos. Pero luego, pues, se logró comprobar de que el principio es equivalente o sí, o que es también válido, mejor dicho. Si en lugar de empezar en uno, empieza en cualquier otro número entero. Entonces, vamos a ver en qué consiste teóricamente el principio. Vamos a ver. Y es correcto. La razón por la que se llama un principio de inducción matemática es porque básicamente puede construir eso, puede considerarse de dos maneras. La primera, como una consecuencia o como un resultado directo del axioma del buen orden. En los, o del, a ver, del buen, sí, del buen ordenamiento en los números enteros. De hecho, en los enteros positivos, en los naturales específicamente. Pero en esencia o en general, en cualquier tipo de conjunto de esta forma, podemos decir que está bien ordenado. Entonces, el principio de inducción matemática es una consecuencia del principio del buen orden, el principio del buen ordenamiento. Pero resulta que no solamente lo implica, sino que son equivalentes. Así que podríamos trabajar la teoría matemática como si el principio del buen orden fuese una consecuencia del principio de inducción matemática. Es decir, si tomáramos el principio de inducción matemática como un axioma. Y pues eso fue lo que propuso Peano en su momento, pues en el tratado de números, en los principios de teoría de números. Pues Peano propuso el principio de inducción matemática como una acción. Entonces, es conocido, si no me equivoco, como el quinto, el quinto axioma de Peano. Entonces, sí, tiene bastante relación. Ok, ahora vamos a ver. Para demostrar que P de N se cumple para todo N. Entero positivo. Es decir, vamos a Redactar el principio de inducción matemática en el caso usual. Aunque sabemos que si en lugar de N fuese un conjunto así, también es válido. Es decir, una versión alternativa de este inicio sería para demostrar que P de N se cumple para todo entero. Ese es un conjunto mayor o igual que N0. Entonces, hacemos lo siguiente. Primero. Vamos a comprobar el caso base. El caso base consiste en demostrar. Que P de 1 es verdadero. En el caso de que no fuese para todo entero positivo, sino para los enteros mayores o iguales que N sub 0. Entonces, habría que comprobar que el primero de la lista es verdadero. Es simplemente la variación. Sí, pero tenemos que comprobar que el primer elemento de nuestra lista de enteros para los cuales se cumple la propiedad. Tenemos que comprobar que es verdadero. Eso consiste en eso consiste el caso base. En comprobar que el primero de todos cumple la propiedad. De ahí vamos a realizar el paso inductivo. El paso inductivo consiste en demostrar. Demostrar el enunciado condicional. P de K implica P de K más 1. Y esto para todo K o para todo K entero positivo. Entonces, si nosotros tenemos que demostrar este enunciado condicional, nosotros supondremos primero que para el enunciado P de K es verdadero. O sea, que para el número K la proposición se cumple o el predicado se cumple. Y que el hecho de que eso sea verdadero va a demostrar en consecuencia que P de K más 1 sea verdadero. Entonces, vamos a hacer esa demostración en el paso inductivo. Supondremos que P de K se cumple para algún valor en específico y vamos a demostrar que se cumple para el siguiente. Entonces, la cadena de sucesos va a ser la siguiente. Tenemos que se cumple el primero. De ahí, si se cumple para el primero, se va a cumplir para el segundo. De ahí, si se cumple para el segundo, se va a cumplir para el tercero. Si se cumple para el tercero, se va a cumplir para el cuarto. Y así va a ir abarcando todos y cada uno de los enteros que sean mayores que este valor de aquí. Que sería el primero, en este caso 1. Entonces, ese es más o menos el racionamiento de inducción matemática. Hay varias analogías que uno puede hacerse para recordar en qué consiste el principio. Por ejemplo, para uno subir una escalera. Uno solo necesita saber dos cosas. Primero, uno necesita hacer o asegurar dos cosas. Primero, que se sube el primer escalón. Y segundo, asegurarse de que uno tiene la fuerza para poder subir un escalón sabiendo que está en el escalón anterior. Entonces, si usted cumple esas dos, automáticamente usted puede concluir que puede subir toda la escalera. Por otro lado, hay una analogía también de como una fila de dominós. Imagínese que usted coloca una serie de dominós, uno después del otro. Esta es una vista de perfil. De tal manera que usted los coloca bajo el siguiente análisis. Y aquí continúa hasta el infinito. Entonces, usted se encarga de derribar el primer dominó. Ese es el caso base. Que usted tire el primer dominó o que lo deje caer. El paso inductivo es usted asegurarse que la distancia en la que están los dominós y la forma en la que están dispuestos es la exacta para que cuando uno se caiga, este empuje el otro. Ese es el paso inductivo. Entonces, si usted se asegura que cuando uno cae va a caer el siguiente. Cuando usted deje caer el primer dominó, él eventualmente va a terminar dejándolos caer todos. Y si fuesen infinitos dominós, pues seguiría hasta el infinito. Pero es seguro que los va a cobrir todos en algún infinito tiempo. Entonces, es otra forma de ilustrar o de recordar el principio de inducción. ¿Ok? Ahora bien. Vamos a ver. Y si se podría formular un principio de inducción similar, aunque sea como un tipo de inducción negativa, en el cual se probase que para algún valor, si para algún valor se cumple, y luego demostramos que si un valor, si para algún valor se cumple, también se cumple para el anterior. Podríamos hacer un estilo de inducción que fuese como en dirección hacia infinito negativo. Sería un principio equivalente. Sería válido. Sin ningún problema. Es decir, si nosotros comprobamos, o hacemos una pequeña variante, y en lugar de comprobar este de aquí, comprobaramos esto, entonces el principio lo que diría, o lo que estaríamos comprobando, es que PDN se cumple para todo entero menor o igual que 1. Con el hecho de cambiar, demostrar esto por demostrar esto. Sí, en esencia es una aplicación infinita de modus ponens. Sí. Sí, es una buena observación. Es una aplicación infinita de modus ponens. De hecho, si se fijan aquí, nosotros podemos hacerle ligeras modificaciones al principio de inducción. Hay otros tipos de inducción diferentes a este. Hay un tipo de inducción que surge de Cochi. Sí, que es lo que dice es que usted comprueba PD1, igual. Y luego usted comprueba que si PDK se cumple, entonces PD2K se cumple. Y luego que si PDK se cumple, entonces PDK-1 se cumple. Y si no me equivoco, este tipo de inducción sería una inducción para todos los enteros. Sí, para todos los enteros de un solo. Aunque tengo un poquito de duda con este tercer paso, no recuerdo si era exactamente así o. Tendría que revisarlo, pero hay una variante que es la inducción de Cochi, que es más o menos de ese tipo. Es como va abarcando. Desde un punto, luego se va al doble y luego el otro paso se encarga de ir revisando cada uno de los anteriores. Y sí, podría servir como para hacer un tipo de inducción en pares. Podría ser que sí. Y de hecho no es los únicos tipos de inducción. Hay un tipo de inducción llamada inducción transfinita, que esa inducción se puede llegar a utilizar para conjuntos un poco más enredados, un poco más complejos que los enteros. Podría utilizarse incluso para inducción, un cierto tipo de inducción en números reales. Solo que ya es un poquito más avanzado. Pero sí hay diferentes tipos de inducción. Esta no es la única, pero es la más simple. Entonces vamos a enfocarnos en dominar primero estas. Y luego ya después, si les interesa el tema, pues podemos, no en clase, pero ya de forma individual, comentar sobre otros tipos de inducciones. Ahora, como siempre, nosotros hacemos o definimos o trabajamos una definición o un concepto y luego lo vemos de forma simbólica. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es que demostrar que para todo N, en cierto conjunto, en este caso, los enteros positivos, demostrar que para todo N se cumple P de N, es equivalente a comprobar P de 1 y, perdón, este son, y que para todo K que pertenece a los enteros positivos, P de K implica P de K más 1. Entonces, esta es la noción. Si uno quiere comprobar que algo se cumple para todos los enteros positivos, tiene que comprobar dos cosas, caso base y el otro que es paso inductivo. ¿Qué pasa si uno no demuestra el caso base? De todos modos, al final de cuentas, o como se van a dar cuenta ustedes también, el caso base normalmente su demostración es trivial o se requiere realmente muy poco para demostrarlo. Entonces, bueno, simplemente podría uno decir, bueno, no lo demuestro porque eso es bien fácil de comprobar todo el tiempo y solamente compruebo el paso inductivo, que es el más complicado. Y pues tiene sentido en principio decir, bueno, como el caso base siempre es sencillo, pues no le voy a poner importancia, solamente me voy a ir de un solo al paso inductivo. Tiene sentido, pero ahí es donde viene un gran conjunto de fallos que pueden existir con aplicaciones incorrectas del principio de inducción. Entonces, hay unos cuantos juegos lógicos al respecto. No recuerdo exactamente cómo va el juego, pero se los comento por si lo busquen y entonces encuentran la analogía. Había uno que era como, por decirlo así, voy a comprobar que todos los caballos son de color café. O todos los caballos son de color blanco, si recuerdo esa parte. Entonces, creo que no estoy seguro si el nombre será Paradoja del Caballo Blanco, pero es una mala aplicación del principio de inducción matemática. Esta decía algo más o menos como, yo vengo y puedo encontrar un caballo blanco. ¿Ok? Y a partir de ahí, si yo consigo, bueno, es que primero tendría que explicarles el método antes de hablarles de la Paradoja, porque si no, no se va a entender demasiado. Entonces, vamos a retomar esa Paradoja mejor, incluso la voy a investigar para decirla con más propiedad y no solamente de lo que más o menos recuerdo, pero sí, se las voy a deber. Pero básicamente, se argumenta con unas ciertas falacias, claro está, porque no es cierto, que si todos los, se podría comprobar de forma incorrecta que todos los caballos tienen, son de color blanco. En un su momento se los voy a comentar, pero si lo quieren ir investigando, pues a mí les digo, les digo más o menos cómo va. ¿Ok? Entonces, no le demos más preámbulos, empecemos a aplicar el principio de inducción. Este ejemplo que les voy a mostrar aquí, que es el primero de todos, es el ejemplo por excelencia de inducción matemática. Es con el que prácticamente todo libro empieza o toda, todo el lugar donde se discute el principio empieza. Y es que se pide demostrar que para todo entero N, entero positivo N, se tiene que la suma de los primeros N enteros, vamos a ver, de los primeros enteros, es N por N más 1 entre 2. La famosa suma de Gauss. Y si es correcto, es buena analogía, este es como el hola mundo de la inducción matemática, la suma de Gauss. Entonces, esta se llama suma de Gauss, por si no lo sabían, esta suma según data de la historia la planteó Gauss cuando apenas tenía alrededor de 8 años, si no me equivoco. Cuenta la historia que se lo, que como pasaba algo distraído, si no me equivoco, entonces la profesora vino y le dejó hacer la suma del 1 al 100 y que hasta que no la tuvieran no iba a salir o algo así era la historia. No recuerdo los pormenores del por qué se le fue asignado. Y pues él vino y como a los entre 2 a 5 minutos, no estoy seguro de los tiempos, pero es un tiempo relativamente corto, el niño vino y le dijo aquí está, da tanto. Y la maestra ni siquiera se había puesto a calcular cuánto iba a dar la suma. Maestro o maestro, la verdad no sé ni qué era. entonces la cuestión es que él lo hizo no exactamente porque ya se sabía la fórmula, sino que él vino y dijo bueno, yo tengo la suma así hasta 100 porque con 100 se la dejaron y luego, bueno, entonces voy a agregar unos cuantos, a mostrar unos cuantos términos de la suma aquí. ¿Ok? Entonces, entonces, entonces él vino y dijo bueno, esta es la misma suma si yo le doy vuelta. Y así, déjenme escribirlo así para que, para que se vea. Y bueno, y él dijo bueno, y ahora yo puedo sumar en el orden que yo quiera. Entonces, esto va, esto lo puedo sumar en vertical y yo tendría 101 aquí en vertical, 101 aquí en vertical, 101 en vertical y así en todos obtendría 101. Observó eso. ¿Y cuántas veces o cuántos términos hay? Pues hay un total de 100, así que esto es 100 por 101. Pero dijo al final de cuentas esta es la suma pero contada dos veces, así que si yo quiero el resultado, esta suma va a ser 100 por 101 entre 2. Y pues de ahí dijo bueno, 100 entre 50, perdón, 100 entre 12 es 50 por 101 y esto sería y a ver 5050 y ya está, le dijo el profesor. igual creo que se lo expliqué como en los 5 minutos que podría haber tardado él. Entonces, la cuestión es en que este tipo de prueba en sí esté válida, uno podría hacer la demostración solo diciendo esto, pero lo vamos a hacer la demostración por inducción. Igualmente, lo que quería solamente contar es la historia de Gauss por si no la conocía. Y ahora sí, vamos con la solución por inducción. Entonces, el primer paso va a ser comprobar el caso base. Caso base es comprobarlo para el primer elemento del conjunto para el cual estamos comprobando que se cumple la propiedad. En este caso, como dice entero positivo, el primero tiene que ser 1. Entonces, es comprobarlo para n igual a 1. Entonces, al izquierdo yo lo que tengo es la suma desde 1 hasta 1 en todo caso. Así que solamente hay un término en la suma. Lo digo así para que no nos confundamos y no digamos 1 y hasta dónde llego hasta 1. Entonces, es 1 más 1, es 2. No. El 1 ya podría ser perfectamente el final. Entonces, n igual a 1 hace que la suma de la izquierda sea solo el término 1. Y a la derecha si sustituimos nos queda 1, 1 más 1 entre 2. Pues este 2 se cancela con esta suma y nos queda entonces que 1 es igual a 1. Se verifica el caso base. Ahora, para el paso inductivo vamos a decir lo siguiente. Supongamos que se cumple o que la suma se cumple para algún entero K, entero positivo K. es decir, nosotros estamos suponiendo que esto es verdadero pero hasta acá que acá por K más 1 entre 2. ¿Ok? Estamos suponiendo que no sabemos si para todo se cumple pero estamos suponiendo que para algún K se cumple. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar que se cumpliría para K más 1. entonces mire cuál es el detalle suponiendo que se cumple entonces veamos ahora que si yo tomara la suma desde 1 hasta no hasta K sino hasta K más 1 eso sería el término que iría en la izquierda en esta igualdad si yo lo quisiera comprobar hasta para K más 1 y bueno esto no puedo decir nada acerca de ello directamente pero puedo usar mi la igualdad que estoy suponiendo que esto de aquí tiene un nombre en particular bueno de hecho todo esto de aquí no es solamente la igualdad sino todo esto se me va la mano para abajo todo esto de aquí recibe el nombre de hipótesis de inducción es decir es la hipótesis que uno tiene para realizar el paso inductivo a eso le llamamos hipótesis de inducción entonces con esa hipótesis de inducción nosotros tenemos que comprobar para N igual a K más 1 ahora fíjense bien como es nuestra hipótesis nosotros lo suponemos que se cumple lo tenemos por hecho y lo vamos a aceptar ahora yo lo que sé es que la suma desde 1 hasta K es esto o sea que yo puedo reemplazar esta parte de aquí por K por K más 1 entre 2 entonces yo quedaría con K por K más 1 entre 2 más el término K más 1 que es el restante de la sumatoria este de acá y ahora que podemos hacer con esto bueno podríamos multiplicar y luego sumar las fracciones y ver que nos da pero lo más práctico sería sacar factor común K más 1 nos queda K medios más 1 hacemos la suma de fracciones ahora sí nos queda K más 1 K más 2 entre 2 que eso sería justo lo que nos quedaría al lado derecho K más 1 luego K más 1 más 1 que es K más 2 dividido entre 2 entonces esto sería el lado derecho que debería de haber en esta igualdad para que se cumpla para K más 1 entonces ya lo hemos comprobado así que la última parte de inducción que uno no que no le escribí en la serie de pasos pero que es necesario concluir por lo tanto esta suma es igual a esta cantidad para todo N entero positivo esta parte es la conclusión nada más ahora piensen un pequeño detalle todo el tiempo que uno hace inducción uno está suponiendo que esta igualdad se cumple o que cierta cosa se cumple pero eso que estamos suponiendo normalmente es muy parecido a lo que queremos demostrar entonces ¿dónde está la diferencia? ¿por qué no podría decir yo por qué no podría reclamarme alguien de decir pero es que esto no puede ser válido porque estoy suponiendo lo mismo que quiero demostrar eso es una falacia es una falacia de afirmación del del consecuente porque estoy demostrándolo con lo que quiero probar entonces ahí es donde hay que poner mucho cuidado en cuáles son los cuantificadores los cuantificadores son la clave hay que lo que hay que comprobar aquí es que para todo n entero positivo se cumple esto y lo que estamos suponiendo es que la suma se cumple para algún entero positivo k es decir supongamos que existe k en los enteros positivos para el cual se cumple eso es lo que dice supongamos que existe uno si existiese entonces también se va a cumplir para el siguiente eso es todo lo que comprobamos aquí aquí no hicimos ningún tipo de comprobación solo fue un supuesto si para alguno se cumpliera se cumpliría para el siguiente por eso es tan importante el paso el caso base porque en el caso base estamos comprobando que realmente se cumple para un valor y como se cumple para ese valor el paso inductivo me dice ah bueno como para ese se cumple se va a cumplir para el siguiente y ahí empieza la cadena que les dije al principio que como se cumple para el segundo se va a cumplir para el tercero y así sucesivamente entonces por eso no es una falacia porque aquí no estamos afirmando que existe un entero sino que estamos diciendo que si hubiese alguno se cumple esto correcto básicamente el hecho de que el caso el caso base lo compruebe para un valor genera una serie de verdades con el paso inductivo entonces es como si nosotros tuviésemos bueno yo ya sé que si para un valor se cumple se va a cumplir para todos los demás pero es como que yo tenga la siguiente cadena por decirlo así yo tengo que p de 2 se cumple es que si p de 2 se cumple entonces se cumple p de 3 entonces se cumpliría p de 4 y así hasta el infinito pero esto es lo que yo tengo aquí solamente una cadena de implicaciones pero que pasaría si mi hipótesis fuese falsa entonces toda la cadena de implicaciones no no sería verdadera ok entonces significa que yo necesito comprobar que mi primera hipótesis va a ser verdadera aunque bueno en ese caso pues no empezaría de 2 sino que desde 1 que vamos a ver el paso inductivo lo que comprueba es esto esta implicación nada más pero no está comprobando en sí la premisa solamente estamos suponiendo qué pasaría si la premisa fuese verdadera entonces por eso ocupamos el caso base porque a esto nosotros le estamos agregando que p de 1 se cumple y ahora sí ahí es donde teníamos lo del modus ponens p de 1 se cumple y tengo esta implicación entonces entonces p de 2 se cumple p de 2 se cumple y tengo esta implicación entonces p de 3 se cumple p de 3 se cumple y tengo esta implicación entonces p de 4 se cumple y así y bueno entonces ahí está el ejemplo vamos a hacer unos cuantos más para seguirnos acostumbrando a ver argumentan que si p de 1 no se cumple tendríamos una especie de demostración vacía bueno no exactamente es que la cuestión está en que no sería realmente una verdad una demostración vacía porque existe la posibilidad es realmente posible que esto sea falso entonces si esto fuese falso no sería entonces como existe la posibilidad de que la premisa o la hipótesis fuese falsa entonces no no sería una demostración vacía cuando es demostración vacía es cuando no hay forma de que la hipótesis sea sea falsa por lo tanto cualquier conclusión va a ser válida bien entonces hagamos un segundo ejemplo que se nos va el tiempo y después hacen falta ok entonces el segundo ejemplo muestra cómo se aplica inducción realmente en la en el campo de batalla por decirlo así porque le pide que conjeture una expresión para la suma de los primeros en el número sin pares demuestre su conjetura por inducción este es un problema no voy a decir de la vida real porque es complicado pero si tiene como un ejemplo de juguete o de experimento para la para la vida real en el caso de que uno trabaje con directamente con matemáticas uno puede tener o uno puede tener una serie de eventos y usted puede empezar a detectar patrones normalmente esos patrones son demostrables vía inducción solamente que tiene que plasmarlos en formato de inducción entonces eso es lo que vamos a ver en este ejemplo ok entonces es correcto lo primero que tendríamos que hacer es la suma del primer un impar para n igual a uno sería uno no tenemos realmente mucho que decir así que de momento nos quedamos ahí para n igual a dos tenemos la primera la suma de los primeros números impares que es uno más tres da cuatro ok cuatro tiene diferentes formas de relacionarse con el dos puede ser la suma puede ser la multiplicación puede ser potencia puede ser realmente un montón de cosas no nos aventuremos a lanzar ninguna conjetura apresurada veamos para n igual a tres serían los primeros tres impares es uno más tres más cinco es nueve ok de momento la secuencia uno cuatro nueve ya es conocida pero vamos a experimentar un poquito más de hecho voy a dejar libre aquí n igual a cuatro es uno más tres más cinco más siete y esto es dieciséis y bueno en principio esto ya es suficiente coincidencia como para aventurarse y decir que la suma es n al cuadrado porque para uno uno es igual igual a uno al cuadrado y n igual a uno aquí tenemos dos al cuadrado aquí tenemos tres al cuadrado y aquí tenemos cuatro al cuadrado vemos la relación directa que hay entre uno entre el la base de la potencia al cuadrado con el valor de n ok ahora lo único que falta es plasmar concretamente la igualdad que vamos a demostrar por inducción porque ya sabemos que el resultado va a ser n al cuadrado pero lo de la izquierda que es como escribo yo la suma obviamente empezaría uno más tres más cinco más y cuál sería el último no puede ser n tampoco tampoco podría ser n menos uno porque no sabemos si n es impar pero si podemos más o menos imaginarnos cómo calcular este valor a partir de este en este caso es sumándole uno verdad pero vamos a ver dos más uno es este pero aquí tres más uno da cuatro no da cinco entonces el sumarle uno no es la respuesta pero para llegar de tres a cinco si nos fijamos que cinco está a uno de seis entonces sería como tres por dos menos uno y para cuatro cuatro por dos da ocho menos uno da siete ahí está ya podemos irlo viendo entonces básicamente serían dos por n menos uno lo cual tiene sentido porque sabemos que esta forma o que todo número impar tiene esta forma lo único era que no sabíamos concretamente que el valor de n era el que había que colocar entonces podemos hacer incluso otra suma para estar más confiados de esto perdón es uno más tres más cinco más siete más nueve esto debería dar veinticinco y si lo da que es cinco al cuadrado porque aquí estábamos para n igual cinco pero este nueve de aquí coincide con lo que estamos planteando n es igual a dos por cinco menos uno entonces si podríamos decir que el último término de la suma va a ser dos n menos uno esa es parte importante también de la de plantear la expresión ok entonces ya tenemos algo que parece que parece tener sentido faltaría demostrarlo ok vamos a ver entonces demostraremos esto por inducción sobre n usualmente aquí lo escribo para que lo conozcan pero usualmente cuando uno dice inducción sobre n es porque normalmente hay otras variables y esas variables no nos interesa hacer inducción sobre ellas entonces nosotros especificamos que nuestro proceso de inducción va a ser solamente en la variable n ok primero notemos que si n representa una cantidad de números pues el valor de n empezaba en uno de hecho es por eso que lo empezamos aquí en n igual a uno técnicamente también podría empezar en cero pero es como que carece un poquito de sentido la suma de los primeros cero números impares pues si no hay ninguno va a dar cero entonces técnicamente si cabría pero no tiene mucho que decirnos entonces vamos a empezarlo en n igual a uno ahora fíjense que el caso base ya está de hecho por falta de uno tenemos cinco casos base entonces el caso base ya está no hace falta hacerlo si en sí los casos bases son los que formularon la conjetura entonces aquí si vamos a ir directamente al paso inductivo por cierto no es que no hagamos caso base es que ya lo hicimos incluso antes de hacer la inducción solo para que quede claro entonces paso inductivo supongamos que para algún k entero positivo se cumple que uno más tres hasta dos k menos uno es igual a k cuadrado ahora nosotros tendríamos que comprobar que esto de acá arriba se va a cumplir para k más uno entonces vamos a ver planteamos la suma para k más uno entonces veamos que uno más tres más cinco más siete bueno me emocioné un poco escribiendo números impares uno más tres más cinco dos k menos uno que es hasta donde estábamos cuál sería el siguiente número impar dos por k más uno que por cierto este dos por k más uno si no queda claro que es el siguiente número impar bastaría con sustituir k más uno en lugar de k el resultado de este dos k más dos menos uno y eso es dos k más uno entonces esto debería de quedarnos k más uno al cuadrado pero todavía no lo vamos a escribir vamos a ir desarrollando y esperamos llegar a k más uno al cuadrado entonces una técnica que es bastante útil cuando lo que queremos comprobar es una igualdad o un tipo de fórmula sobre todo con este tipo de sumas es que nosotros bueno nuestra hipótesis de inducción normalmente va a aparecer en los primeros términos de la suma entonces todo eso que señala en rojo es k cuadrado por la hipótesis de inducción y ahora le tenemos que agregar dos por k más uno y bueno probablemente si le quito los paréntesis se vea aún más claro que esto es igual a k más uno al cuadrado luego de hacer factorización de trinomio cuadrado perfecto entonces ahí está por lo tanto la suma de los primeros n impares es igual a n cuadrado podríamos plantearlo así o podríamos decirlo en palabras ya que se nos dijo así la suma de los primeros n números impares es n cuadrado de hecho hay animaciones en internet o en youtube pueden encontrar algunos videos similares que demuestran entre comillas esta igualdad mediante mediante formas gráficas por ejemplo el primero ponen un uno de ahí dice yo le sumo tres entonces agrego tres cuadrados aquí luego dice que le sumo cinco entonces uno dos tres cuatro cinco que le sumo siete queda uno dos tres cuatro cinco seis siete y queda cuatro cuadrados y así eso lo pueden encontrar en animaciones ya sea tipo gif o en internet o perdón en youtube en videos para visualizarlo simplemente para visualizarlo porque realmente esto no es una no es una demostración no existen demostraciones gráficas son simplemente ayudas a la intuición entonces normalmente si esta fuese una clase por ejemplo para es que tampoco voy a decir como niños de 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 primaria verdad pero porque los niños de primaria no ven inducción pero si fuese una clase como por ejemplo preparación de olimpiadas matemáticas de nivel uno que son los más pequeños si podría plantearse esta igualdad mediante forma mediante forma gráfica primero y luego ir viendo lo demás es cierto hay ciertos tipos de factorización que que uno los puede plasmar de forma gráfica que quedan bastante más retenidos entonces si es muy similar sirve para aumentar esa intuición que a veces uno se acostumbra solo por repetición pero en el caso de algunas personas es necesario algo un poco más gráfico ok y bueno entonces creo que tenemos tiempo de hacer un ejemplo más y este es vamos a ver vamos a hacer este vamos a hacer uno con desigualdades porque también se puede con desigualdades no solamente con sumas o fórmulas de ese tipo entonces demuestra que para todo entero positivo n n es menor que 2 a la n ok esto básicamente lo que le puede servir a ustedes como para argumentar que que por ejemplo la serie la serie geométrica 2 a la n desde n igual 1 hasta infinito diverge porque esta serie debería en todo caso que fuese un número sería menor por comparación que la serie de esta suma entonces sabiendo que esta diverge se podría comprobar que esta diverge esta es un poquito de cálculo 2 pero en cálculo 2 de hecho podrían llegar a utilizar expresiones como estas pero que en teoría habría que comprobarlas por inducción pero como ahí no se ha visto inducción solamente le dice crea aquí lo podemos comprobar ahora bien hagamos la la demostración primero hacemos nuestro caso base entonces en este caso como nos pide para todo entero positivo nuestro caso base debe de ser n igual a 1 y nosotros tenemos que 1 es menor que 2 a la 1 que es 2 lo cual se cumple ahora para el paso inductivo supongamos que para o simplemente supongamos que k es menor que 2 a la k para algún entero k entero positivo supongamos que eso se cumple para algún entero positivo tendríamos que comprobar para el siguiente que k más 1 es menor que 2 a la k más 1 y ahí es donde ya empezamos a por decirlo así a verlo un poquito más complejo porque si yo quiero comprobarlo para k más 1 tendría que empezar en teoría con k más 1 y ahora como demuestro que esto es menor que 2 a la k más 1 entonces si yo aplico mi hipótesis de inducción yo tendría que 2 a la k aunque realmente aquí todavía se puede este k es menor que 2 a la k y el 1 que está a la izquierda pues ahí está y ahora ¿qué podríamos hacer? bueno este este 1 es mayor o igual bueno es menor o igual que 2 a la k entonces el primer 2 a la k lo mantengo y este 1 como tal es menor que 2 a la k de hecho menor estricto porque si k es positivo entonces el menor valor de 2 a la k es 2 ¿verdad? entonces este 1 va a ser menor que 2 a la k sin importar el valor de k aquí lo estoy colocando como 2 a la k convenientemente porque yo necesito que se junte con este si no podría colocar cualquier otra cosa pero ahí coloco que este 1 es menor que 2 a la k por conveniencia porque ahora estos 2 los puedo sumar tengo 2 veces 2 a la k lo cual es 2 a la k más 1 entonces uniendo extremos k más 1 es menor que 2 a la k más 1 por lo tanto n es menor que 2 a la n para todo n que pertenece a los enteros positivos y bueno este salió rápido nos queda tiempo de hacer un no express un ejemplo más y en serio les digo a veces es que podríamos terminar aquí pero es que en este tema a veces por más ejemplos que uno haga siempre hacen falta entonces demuestre que para todo entero n mayor o igual que 4 2 a la n es menor estricto que n factorial entonces empezamos comprobando el caso base que aquí ya no sería con 1 porque se nos pide comprobarlo para todo entero mayor o igual que 4 así que en nuestro caso base aquí es con n igual a 4 entonces 2 a la 4 sería igual a 16 ¿verdad? 16 es 2 a la 4 vamos a escribirlo así y esto es menor o igual que 24 estamos y ese 24 resulta ser igual a 4 factorial entonces podemos concluir que 2 a la 4 es menor que 4 factorial ok ahora vamos a realizar el paso inductivo supongamos que 2 a la k es menor que k factorial para algún entero k mayor o igual que 4 importante es que siempre que nosotros hacemos nuestro paso inductivo el entero k tiene que cumplir la misma condición del entero n repito solamente que lo que queremos comprobar es que se cumple para todo y aquí estamos suponiéndolo para algún así que eso es diferente ¿verdad? ahora tenemos que comprobar esta desigualdad pero para k más 1 o sea tendríamos que comprobar que 2 a la k más 1 es menor que k factorial entonces vamos a ver si yo empiezo con 2 a la k más 1 si yo quiero acercarme a una expresión de la forma 2 a la k pues podría optar por escribir ese 2 a la k más 1 como 2 por 2 a la k ahora resulta que ese 2 a la k es menor que k factorial pero yo ¿cómo hago entonces para que aquí me quede k más 1 factorial? bueno fíjense bien como k es mayor igual que 4 entonces k más 1 es mayor igual que 5 y 5 es mayor estricto que 2 entonces la conclusión aquí es que k más 1 es un número que es mayor que 2 todo el tiempo entonces perdón 2 por k factorial va a ser menor estricto que k más 1 por k factorial y este producto no es otra cosa que k más 1 factorial uniendo extremos tendríamos que 2 a la k más 1 es menor que k más 1 factorial importante es que cuando unimos extremos tenemos que ir viendo la secuencia ¿verdad? yo aquí lo hago de un solo pero hay que ir viendo la secuencia aquí tenemos igualdad menor igual perdón menor estricto el menor estricto domina de ahí tenemos que esto es menor estricto que otra cantidad seguimos diciendo entonces que menor estricto y a pesar de que aquí digamos que esto es igual a esto la conclusión es que va a ser menor estricto va a ser menor estricto entonces ya está solo faltaría la conclusión por lo tanto 2 a la n es menor que n factorial para todo entero n mayor o igual que 4 por cierto solo como para fin de averiguar por qué n tiene que ser mayor o igual que 4 note que para n igual a 3 esto es 8 y esto es 6 no se cumple para n igual a 2 esto es 4 y esto es 2 tampoco se cumple y para n igual a 1 esto es 2 y el otro es 1 tampoco se cumple entonces fíjense que si el problema este se lo planteo como el segundo de a que usted averigüe cuál es la relación si usted se queda solo con los primeros tres ejemplos usted no llega a nada de hecho llegaría algo que no podría comprobar entonces a veces es necesario hacer una suficiente cantidad de ejemplos para estar seguro de cuál es la tendencia entonces mucho cuidado con eso porque no siempre es sencillo encontrar la expresión de esta forma y está el otro lado en el que a veces tenemos una buena cantidad de casos base pero la conclusión que se genera al generalizar es falsa y probablemente les traigo un ejemplo mañana sobre eso sobre un un ejercicio que le pida realizar ciertos casos base pero que usted va a ser imposible que o mejor dicho la generalización para todo n va a ser falsa porque no se va a cumplir entonces vamos a dejarlo aquí por hoy vamos a seguir trabajando con inducción mañana porque es un tema que tenemos que hacer varios ejercicios entonces no sé si hay alguna última pregunta antes de que cerremos por hoy ok entonces nos quedamos hasta aquí seguimos hablando mañana tengo que listarle nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver